Bienvenidas a su segmento de Mujeres Poderosas aquí en Explosión TV, como ven me encuentro en Villa Panchita y se siente el ambiente navideño y yo les voy a hablar de un tema que tiene que ver con la Navidad y es que se está acercando las Navidades y la Navidad se caracteriza por la unión familiar y las fiestas pero si lo analizamos más profundamente, la mujer tiene un rol sumamente importante en las Navidades y es que el 90% o más de la organización de la Navidad recae sobre las mujeres les tengo que decir hombre, que para nosotras las mujeres diciembre es un mes sumamente estresante y es por eso mismo les voy a decir, chequea, la mujer organiza las cenas familiares, compran los regalos y los envuelven compran las tarjetas de Navidad y las escriben, están pendientes de que sus hijos tengan la ropa esa típica que pide la escuela que casi siempre es como la de gibaro y esto ocurre porque casi todos los hombres y digo casi todos los hombres, no dije todos para que no me escriban, casi todos los hombres tienen un rol pasivo en la Navidad y a ti chica te digo que trata de no hacerte Wonder Woman y delega en tu esposo y en tus hijos porque esto no significa que tus hijos ni tu esposo no te ayude en la Navidad pero si ustedes ven a su mamá, a su pareja que está en un estrés, pues mire dale la mano te voy a dar un ejemplo, mira, cuando se organizan las fiestas de la Navidad en la casa, ¿qué sucede? además de que la mujer tiene más del 90% de la responsabilidad de la Navidad, ¿qué sucede? ella está pendiente de que sus hijos y su esposo se vistan bien, está pendiente de que los invitados estén bien y también organiza y limpia la casa después que terminen las Navidades para crear conciencia te voy a dar lo que probablemente hacen las mujeres en la Navidad y lo que hacen los hombres en la Navidad miren, una de las cosas que hacen las mujeres en la Navidad es compran los regalos para su esposo, sus hijos, su familia y amigos más cercanos uno, dos, lo envuelven tres, compran las tarjetas de Navidad, las escriben y si hay que llevarlas al correo, ellas se encargan cocinan decoran la casa y el árbol están pendientes de la ropa de sus hijos y de su esposa y de su familia ellas limpian la casa y lo organizan después que termine la Navidad y organizan los juguetes nuevos en la Navidad diez, ¿qué probablemente hacen los hombres? limpian los exteriores en la Navidad decoran los exteriores en la Navidad sacan la basura ay, ayudan a armar los juguetes de los niños nuevos cinco no, cuatro así que es demasiado estresante para la mujer así que yo te recomiendo chicas que delegues y los hombres pues que le den la mano a las mujeres así que a esas mujeres poderosas y a esos hombres que hacen poderosa a esas mujeres yo les deseo Feliz Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!